¿Qué es la serie americana favorita? Me ha encantado, pero yo creo que las que más me han... Bueno, The Wood Wife me ha gustado mucho. Me encantó el ala oeste de la Casa Blanca y también a 6 metros bajo tierra. El programa que no me pierdo, Sálvame. Pues programa de otra cadena que me gusta mucho y cada vez más, cada vez más el intermedio. Y admiro muchísimo a Wyoming. Pues depende la época, pero nunca me canso de ver, por ejemplo, Memorias de África. Y si tengo una etapa así como medio canalla, las amistades peligrosas. Mi personaje de ficción favorito... Pues me está gustando mucho Alicia Floric, de The Wood Wife. Una serie, un programa que nunca olvidaré de mi infancia. Los viernes por la noche, Anillos de Oro. Que, por cierto, hace poco me la he comprado en DVD. Ojalá saquen segunda enseñanza. Somos lo que vemos.